Bienvenidos al canal de Mate al Día Continuamos con el capítulo de propiedades de límites Veremos en esta entrega La segunda de tres Tres propiedades más de los límites La primera que veremos será la que aparece en pantalla Que dice Que el límite cuando x tiende a De una suma de funciones f de x más g de x Es igual al límite Cuando x tiende a de f de x Más el límite Cuando x tiende a de g de x Esta propiedad tiene como restricción Que ambos límites De f de x y de g de x Cuando x tiende a Ambos existan Bien, para entender mejor la propiedad Vamos a observar un ejemplo Calculemos ahora el límite Cuando x tiende a tres De x al cubo Más x al cuadrado Bien Podemos observar Que x al cubo Más x al cuadrado Es la suma de dos funciones Donde x al cubo Actúa como si fuera f de x Y x al cuadrado Actúa como si fuera g de x En cualquier caso Aquí estarían entonces Las dos funciones Ahora Aplicando la propiedad Número tres Esto debería ser igual Al límite Cuando x tiende a tres De x al cubo Más el límite Cuando x tiende a tres De x al cuadrado Bien Para poder continuar con el desarrollo Vamos a recurrir A la propiedad número dos Vamos a recordarla Que dice que el límite Cuando x tiende a de x a la n Es igual a a a la n Siempre que el exponente n Sea un entero positivo Ahora Aquí hay una aplicación directa El límite Cuando x tiende a tres De x al cubo Debe ser igual a tres Elevado al cubo Y el límite Cuando x tiende a tres De x al cuadrado Debe ser igual a tres Elevado al cuadrado Esto quiere decir entonces Que Veintisiete más nueve Es igual a treinta y seis Que es el resultado Bien Ahora Cabe mencionar Que Esta propiedad Que se cumple Para una suma de funciones También se cumpliría En el caso de que fuera Una sustracción De las mismas Es decir Si f de x y g de x Fueran dos funciones Que se estuvieran restando Muy bien Propiedad número cuatro Asociar producto de funciones Dice que el límite Cuando x tiende a De f de x por g de x Es igual al límite Cuando x tiende a De f de x Multiplicado por el límite Cuando x tiende a De g de x Bien La restricción de esta propiedad Es similar a la propiedad anterior Es decir Esto ocurrirá Siempre que Ambos límites El de f de x Y el de g de x Cuando x tiende a Existan Muy bien Para entender la propiedad Correctamente Vamos a plantear un ejemplo Calculemos el límite Cuando x tiende a cuatro Del producto de las funciones X más tres Y x menos uno Podemos darnos cuenta Que f de x Y g de x Estarían representados Por x más tres Y x menos uno Como las dos funciones Que se están multiplicando Aplicando la propiedad Número cuatro Tendríamos que esto Es igual al límite Cuando x tiende a cuatro De x más tres Multiplicado por el límite Cuando x tiende a cuatro De x menos uno Bien Para poder seguir desarrollando El ejercicio Va a ser necesario Recurrir a las propiedades anteriores En el siguiente paso Podemos observar Por ejemplo Que tenemos Una suma de funciones Acá tenemos x Acá tenemos tres Que se están sumando Una función lineal Y una constante Y aquí tendríamos a x Y tendríamos a uno Que son una función lineal Y constante también Entonces Recurriremos a la propiedad Número tres Que tenemos en el extremo derecho Colocamos un corchete Y esto sería El límite Cuando x tiende a cuatro De x Más el límite Cuando x tiende a cuatro De tres Multiplicado por El límite Cuando x tiende a cuatro De x Menos el límite Cuando x tiende a cuatro De uno Bien Ahora Si queremos Llegar a la respuesta Tendríamos que desarrollar Estos límites Que se encuentran Dentro de los corchetes Para encontrar el límite Cuando x tiende a cuatro De x Recurriríamos a la propiedad Número dos Esto debe ser igual Simplemente A cuatro Para calcular el límite Cuando x tiende a cuatro De tres Ya que tres Es una función constante Recurriríamos a la propiedad Número uno Esto implica Que la respuesta Sería simplemente tres Esto es multiplicado por El límite Cuando x tiende a cuatro De x Propiedad dos Esto debe ser cuatro Menos el límite Cuando x tiende a cuatro De uno Uno es una función constante En consecuencia Usamos la propiedad uno Esto debe ser uno Esto es siete por tres Veintiuno Que es la respuesta Bien La última propiedad Que veremos En esta entrega Es La de El producto De una constante Por una función Dice que El límite Cuando x tiende a Por un valor constante Representado en este caso Por c Multiplicado por f de x Debe ser igual A c Multiplicado por el límite Cuando x tiende a De f de x Siempre que c Sea un número real Ahora La misma restricción anterior Esto ocurrirá Siempre que el límite De f de x Cuando x tiende a Exista Bien Para entender la propiedad Veamos un ejemplo Calculemos el límite Cuando x tiende a menos tres De cuatro x al cubo Podemos observar Que aquí Tenemos el producto De un valor constante Que está representado Por el número cuatro Y una función Que en este caso Es una función cúbica Que sería x al cubo Entonces Aplicando la propiedad cinco Tendríamos que esto Sería igual A cuatro Multiplicado por el límite Cuando x tiende a Menos tres De x al cubo Cuatro Multiplicado por El desarrollo del límite El desarrollo de ese límite Depende de la propiedad Número dos Nuevamente Entonces El desarrollo de este límite Debería ser igual a Menos tres Elevado al cubo Y eso es Menos veintisiete Multiplicado por cuatro Menos ciento ocho Muy bien En una siguiente entrega Tercera parte De la propiedad De límites No se olviden De darle me gusta Al video Y de suscribirse Al canal de Mate al día Muy bien Hasta otra oportunidad Amén Gracias.